Música Muchísimas gracias por su asistencia a este acto de sustentación pública del capítulo del libro para el ascenso de categorías de asistente asociado de la profesora Sandra Patricia Rodríguez Ávila. En primer lugar, vamos a llevar a cabo la instalación de la mesa. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo segundo del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, con el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado o titular, la Facultad de Humanidades se permite dar inicio a la sustentación pública del capítulo Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Colombia, 1990-2011. Publicado en el libro, la Investigación y la Enseñanza de la Historia en América Latina, para el ascenso de categoría asociado de la profesora Sandra Patricia Rodríguez Ávila. En segundo punto, presentación del capítulo, Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Colombia, 1990-2011. En el libro, la Investigación y la Enseñanza de la Historia en América Latina, a cargo de la profesora Sandra Patricia Rodríguez Ávila. En el tercer punto, intervención de los jurados. Primero, jurado externo, profesor Mauricio Archila Leira. Segundo, jurado externo, profesora Nidia Constanza Mendoza Rodríguez. Cuarto, espacio para intercambio con la comunidad académica y la mente cierre de debemos. Segundo, presentación del capítulo, Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Colombia, 1990-2011. Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Colombia, 1990-2011. Este es un capítulo que hace parte de una obra colectiva dirigida por los profesores de la Universidad Autónoma de México y Joan Pallés de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cual participamos investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Nicaragua, Perú, Portugal y Uruguay. Aquí está la lista de los investigadores que participamos en esta obra colectiva y las contribuciones que cada uno de ellos hicieron al debate nacional. Los compiladores nos invitaron a elaborar estados del arte referidos a la investigación en enseñanza de la historia, tomando como punto de partida las transformaciones que ocurrieron a finales de los años 60 en el ámbito de las ciencias sociales y su incidencia en la enseñanza de estos saberes en la escuela. Ubicaron entre los años 70 y 80 varios trabajos pioneros en la enseñanza de las ciencias sociales y en la historia, pero en su propuesta buscaron que los investigadores invitados nos concentráramos en los años 90, cuando en México líneas investigaciones asociadas a la enseñanza de la historia, que contribuyen a la distinción conceptual y metodológica de una didáctica específica. Los compiladores de esta obra establecen por lo menos dos factores que hacen posible que existan dinámicas articuladas en los países de América Latina en las transformaciones de la educación por la enseñanza de la historia. Los cambios políticos y normativos referidos a la aparición casi simultánea de leyes generales de educación y las transformaciones políticas y jurídicas de contextos autoritarios y dictatoriales a escenarios de mayor participación, en los cuales la historia jugó un papel fundamental en la formación de la ciudadanía democrática. Los antecedentes más importantes para presentar una obra colectiva de esta naturaleza pueden encontrarse en el trabajo de compilación de Reichenberg, que fue un trabajo que se publicó en 1991, titulado Latinoamérica, Libros Históricos en Histórica, que es uno de los primeros trabajos que se llevó a cabo en relación con la enseñanza de la historia en América Latina y un trabajo de compilación pensando fundamentalmente el tema de los textos escolares. El libro coordinado por José Mila Bárquez y Pilar Gonzalvo, titulado La enseñanza de la historia, que hace aportes fundamentales en torno a lo que sería la configuración de una didáctica específica, y los trabajos realizados por varios investigadores desde el convenio Andrés Bello, uno de estos trabajos es los planes y programas para la enseñanza de la historia en Iberoamérica en el nivel medio, y el otro es la enseñanza de la historia en Iberoamérica. Son trabajos de compilación de varios autores, en este caso de la región iberoamericana, que compilan análisis en relación con los planes de estudio y con los textos escolares para la enseñanza de la historia. La particularidad de esta nueva compilación es que se ocupó de manera específica de establecer el campo de la investigación y la enseñanza de la historia a partir de cinco aspectos que los compiladores consideraron relevantes para dar unidad a las contribuciones. Aquí está la estructura general de cada uno de los capítulos que fueron elaborados en el marco de esta obra colectiva, está la relación entre historia y la enseñanza de la historia y otros campos disciplinares, que es el primer en el temático en el que nos concentramos, las diversas metodologías que se han utilizado en las investigaciones que se han llevado a cabo, investigaciones de tipo cualitativo, cuantitativo, análisis de discurso, encuestas, grupos focales, diseño de categorías analíticas particulares, o si es el caso del uso de categorías creadas por otros investigadores, los autores que son, digamos, el volumen general documental de referencia en donde se configuran nociones claves para pensar el tema de la enseñanza de la historia, como pensar históricamente, el código disciplinar, discurso histórico escolar, o pensar históricamente, que son las categorías fundamentales del campo, y los temas y sujetos de la investigación, es decir, las referencias básicas de las investigaciones dependientes con planes curriculares, libros de texto, procesos de enseñanza, y los sujetos de la investigación que básicamente estaban en relación con los profesores y los estudiantes escolares. La bibliografía, un balance bibliográfico amplio que permitiera establecer el estado de la cuestión en el tema, y las reflexiones finales que llegaran en los posibles campos de trabajo que estas investigaciones pudieron proponer. Esta es como la base fundamental del trabajo que yo realicé y divido en un volumen documental de 135 registros, entre los que están libros, capítulos de libros, revistas, documentos de normativa y política nacional y local, informes de investigación, tesis de grado y trabajos de grado. Hice un análisis del contexto normativo y político de los años 90, desde donde se pueden perfilar los distintos enfoques en enseñanza y historia que se encuentran en el país y que caracterizan de manera específica lo que pasa cada vez en el enfoque cognitivo, en el enfoque curricular y en el enfoque ideal. No es mi interés reiterar los aspectos trabajados en el capítulo que estoy evaluando. Quisiera a partir de cada uno de estos aspectos proponer un análisis en comparación con otros trabajos que se presentan en la obra con el interés de avanzar en los debates que están pendientes y en las propuestas de líneas de investigación que se pueden emprender a partir del estado de la cuestión. En el contexto normativo y político de los años 90 identifiqué 13 enfoques a partir de los cuales analicé los aspectos comunes que se fijaron para la escritura del capítulo. Este primer enfoque que es el cognitivo, donde se agrupan las investigaciones que han enfatizado en los procesos que ocurren con los retos escolares en las prácticas de enseñanza y de historia y de las ciencias sociales, a partir de los aportes de distintas corrientes de la psicología y de las ciencias cognitivas. Las investigaciones relacionadas en este enfoque han construido categorías como, por ejemplo, pedagogía conceptual, han aportado a campos de investigación como representaciones sociales, nociones sociales y enseñanzas para la comprensión y han incursionado con pocos desarrollos en nuevos campos temáticos como la evaluación de los estándares y el desarrollo de ambientes de aprendizaje virtual. El enfoque curricular, que es el segundo enfoque que trabajé, en el cual se agrupan las investigaciones que analizan la enseñanza de la historia a partir de la selección, ordenación y finalidad formativa de sus contenidos y de los criterios para la elaboración de recursos didácticos. En este enfoque se identifican dos intereses investigativos, los asociados al carácter disciplinario en el área de ciencias sociales y los vinculados con las estrategias de integración regional de organizaciones multilaterales, como el convenio de Andrés Bello. Finalmente se encuentra el enfoque didáctico, el grupo de investigaciones que buscan indagar por los contenidos curriculares y las prácticas de enseñanza, los procesos formativos sobre los aprendizajes de los estudiantes y las condiciones profesionales de los docentes. Se llevan a cabo con el propósito de aportar al saber profesional de los docentes e incentivar procesos reflexivos acerca de su beneficio profesional mediante la formulación de investigaciones en el aula o a partir de sistematización de innovaciones educativas y pedagógicas. Este saber se constituye en y desde la práctica la cual es susceptible a ser reflexionada, analizada y mejorada. Entonces voy a hacer un análisis de estos tres enfoques, lo que yo hice fue que crucé estos tres enfoques con los cinco ítems sugeridos por los compiladores de esta obra y pues los resultados del ejercicio son bastante interesantes para pensarte los temas, los problemas, los enfoques, los conceptos y los métodos del campo. Voy a empezar por referirme a los tres enfoques en relación con las relaciones entre investigación y enseñanza en la historia y otros campos disciplinares. En el enfoque cognitivo predomina la psicología sobre otros campos de saber. En el enfoque curricular se ha prolongado un debate entre el carácter interdisciplinar de las ciencias sociales y la importancia de la formulación disciplinaria en la historia y en las licenciaturas y en el ámbito escolar. Y en el enfoque didáctico se presenta una relación de complementariedad entre la didáctica de las ciencias sociales y de la historia con otros campos de investigación, en particular los relacionados con la teoría de la subjetividad, el análisis del discurso, la sociología de la educación y la historia de la educación. El debate de mayor implicación considero que se ha centrado en el carácter interdisciplinar de las ciencias sociales y las propuestas de formación disciplinar desde la historia. La emergencia de este debate ocurrió en particular en Colombia a finales de los años 80, a propósito de la discusión de los resultados de la consultoría que realizó Rodolfo Ramón de Ruhm para la UNED acerca de la enseñanza de la historia en los países del área andina. De Ruhm señaló que la pobreza de las concepciones históricas en los textos escolares y la falta de propuestas pedagógicas en textos que hasta ese momento habían sido emblemáticos para la enseñanza de la historia y de los cuales eran autores varios de los miembros de la cadena colombiana de historia. Sus conclusiones abrieron un amplio debate acerca de la enseñanza de la historia en el cual se plantearon dos posiciones opuestas. La primera, liderada por los historiadores profesionales quienes consideraban fundamental emprender cambios radicales en los contenidos, los métodos de enseñanza y los tiempos formativos. Y los historiadores aficionados quienes desde la cadena colombiana de historia se pusieron a los cambios porque según ellos la naturaleza de la enseñanza de la historia parecen resguardar la tradición y no cuestionarla. Este importante proceso de transformación fue apenas planteado porque surgieron y se impusieron otros intereses relacionados fundamentalmente con procesos de aprendizaje que fueron abordados desde perspectivas psicológicas y que ocuparon durante los años 90 un importante conjunto de investigadores que consideraron de mayor relevancia las transformaciones en el aprendizaje que en la renovación de los contenidos de la historia. Por tal razón, preguntarse en la actualidad por la pertinencia de la enseñanza de la historia en Colombia no implica volver a las posturas más tradicionales que plantean que, comillas, tenemos que volver a la celebración de las ciertas patrias y difusibles historias en los emblemos de la patria y la vida de los principales héroes y próceres, como propuso hace 10 años una autóloga coaprada de la academia colombiana de la historia. Implica problematizar el argumento que se empleó para considerar que los ámbitos disciplinares son insuficientes para entender la realidad social como lo propuso Mayro Gómez en el año 2004 y establecer vínculos efectivos entre las disciplinas y entre la disciplina histórica y la enseñanza de la historia que no se limiten a la transposición didáctica sino que problematicen los contenidos y que incidencien la formación desde los resultados de la investigación en uno y otro campo. Anotaba en el capítulo que presentó hoy para la evaluación que los investigadores que se ocuparon de la indagación de las rutas pedagógicas convencionales que fueron investigaciones que financió el IDER a mediados entre el 2002 y el 2005 y estos investigadores encontraron lo siguiente encontraron como altamente negativa la exclusión de la historia y de la geografía y su sustitución por un área vaga de ciencias sociales con el argumento de que la enseñanza de las disciplinas es compleja y requiere de unas capacidades de abstracción y razonamiento de ciencias en los escolares. ¿Cómo se el desarrollo de estas capacidades dependía efectivamente de la eliminación de las disciplinas escolares? El contexto colombiano en este aspecto contrasta con lo que ocurre en países como Argentina donde se realizó una relación dinámica entre la formación en historia y la incorporación de estos debates en los profesorados de historia en particular en los orientados a la investigación de la historia reciente como lo dice María Paula González o en Brasil donde es reciente el número de tesis dedicada a la investigación y la enseñanza de la historia no solamente en programas académicos en educación sino en maestrías y doctorados en historia como lo muestra el trabajo de Celfa Guigares y de la Cucita en esta misma copilación. Ahora miremos los tres enfoques frente a las referencias meteorológicas. En el trabajo que realicé encontré que en las primeras investigaciones en particular la del enfoque cognitivo se diseñaron son metodologías experimentales y cuasi-experimentales caracterizadas por la aplicación de pruebas y test de medición que se apoyaron en los resultados de la observación participante y del análisis de textos escolares. Intervenciones pedagógicas desde ediciones descriptivos e interpretativos se usaron como referente de análisis el diario de campo y las pruebas aplicadas a estudiantes y profesores en tres tipos de formatos de recolección de información. Los referidos a nociones y representaciones sociales todos estos eran 0, pre y post aplicación de un paquete didáctico y los orientados por tipos ideales de respuesta que buscan mejorar las explicaciones históricas de los estudiantes que es lo que básicamente es el primer ingeniero para la comprensión y las interfaces de los diseños web web y de los ambientes de aprendizaje virtual. En el enfoque curricular encontré que se privilegiaron las investigaciones documentales desde metodologías provenientes de la investigación histórica del análisis interpretativo del análisis crítico del discurso y del análisis de textos escolares y de procesos de sistematización de experiencias en el aula para identificar los procesos de apropiación de categorías provenientes de la historia y para incentivar la investigación en el aula por parte de los estudiantes escolares. En el enfoque didáctico hay dos tipos de metodologías los documentales que se concentran en las investigaciones que buscan caracterizar la didáctica específica de la historia, emociones, conceptos, métodos, autores, representativos y los cualitativos referidos a la construcción subjetiva de los maestros de ciencias sociales donde predominan herramientas tecnográficas, grupos sociales de historias de vida. En general, lo que se aprecia en relación con las metodologías para la investigación y la enseñanza de la historia es un amplio dispersión en diseños cuyos resultados no siempre se consolidan en función de los planteamientos teóricos y conceptuales desde los cuales se ejecuta la investigación. Y cuando lo hacen se orientan por planteamientos de tipo comprobatorio más que por nuevas categorías, conceptos o metodologías que nutran el ámbito de la investigación en la enseñanza de la historia. Esta situación tiene un comportamiento general en la región. En el análisis comparativo que hacen Sebastián Plath y Joffayet se encuentran en esta situación en distintos países y en el análisis particular que hacen Sebastián Plath y Paulina la CAPI a propósito del caso mexicano consideran lo siguiente. El conocimiento científico y la consolidación de un campo de investigación requiere necesariamente la definición o que sea comera de una serie de criterios metodológicos que permitan tener confiabilidad en los resultados, sean estos estadísticos o sean interpretativos, porque en que se emplea un amplio conjunto de metodologías, los avances epistemológicos y metodológicos no son insuficientes para la consolidación de un campo de investigación. con respecto entonces ahora al tercer asunto que he convocado a este libro que es el diseño de las categorías analíticas en los tres enfoques del comportamiento es el siguiente. En el enfoque cognitivo se pueden identificar cinco categorías que necesitan el trabajo de investigación. La pedagogía conceptual, las representaciones sociales y las emociones sociales, la enseñanza para la comprensión, la evaluación por competencias y estándares curriculares y las ciencias cognitivas. Con respecto al enfoque curricular se pueden ubicar tres categorías. El carácter de los contenidos relacionado con las investigaciones sobre textos escolares, planes de estudio y formación docente, las apropiaciones conceptuales desde la historia, particularmente en la historia oral y de la categoría de experiencia en el trabajo de Thompson y la integración curricular en donde están los conceptos modales del diseño curricular en ciencia social. En el enfoque didáctico de los trabajos existían en dos categorías, una que podría ser la didáctica analítica que tiene que ver con investigaciones de tipo conceptual y estados del arte y la didáctica reflexiva donde dice las investigaciones referidas al análisis de la experiencia docente. Al respecto podría afirmarse que existe un amplio conjunto de investigaciones en Colombia que han avanzado en la definición de categorías para la enseñanza, que han orientado importantes trabajos de innovación y reflexiones acerca de la enseñanza como la noción de rutas pedagógicas o los aportes de la historia ahora en torno a los cuales se han constituido importantes colectivos de trabajo. En otros casos se dieron planteadas aunque no desarrolladas ampliamente en investigaciones posteriores, apropiaciones de categorías desde la disciplina histórica como la propuesta de la historia a tres niveles planteada por el profesor Garriol de Cancón. En el panorama de la región otras categorías adquirieron gran importancia en los más de 20 años a los que se refieren los balances por país como memoria colectiva, conciencia histórica y pensar históricamente. Contrario al tema hegemónico de las competencias, estas categorías se refieren como la que está en Play en el capítulo de la historia de balance al problema inherentemente político de la enseñanza de la historia y de las características de la epistemología del conocimiento histórico escolar y sus derechos públicos. Estas categorías de relevancia para el contexto colombiano actual serían fundamentales para el trabajo pedagógico porque podrían interpellar las políticas oficiales que establecen como obligatoria la realización de una catedral de paz. El otro asunto fundamental en el capítulo y en el libro en general son los temas y sus métodos de investigación. En el enfoque cognitivo predomina como tema el aprendizaje y como suma el estudiante escolar. En el enfoque curricular el análisis de los contenidos y la manera como son seleccionados y estructurados en planes de estudio y libros de texto a partir de categorías y conceptos históricos de metodologías y fuentes históricas y algunas corrientes historiográficas o de estrategias de integración curricular y de la sociedad originaria. En el enfoque didáctico las temáticas se circunscriben al tablo del arte y de la experiencia docente con respecto a la formación y las condiciones institucionales. En los dos casos las investigaciones se orientan a dotar a los maestros de herramientas conceptuales para la relaboración reflectiva de la práctica docente. Este enfoque reúne importante ninguna investigación y experiencias diagnósticas persiste en la identificación de una tensión que ya data de los años 50. La configuración de currículos técnicos frente a la construcción de currículos críticos. Los primeros realizados por objetivos para obtener una enseñanza programada y los segundos definidos por la participación de estudiantes y profesores en procesos de enseñanza en los cuales es fundamental la construcción de una posición reflexiva con respecto a las problemáticas sociales de su contexto. Esta tensión persiste por dos circunstancias de acuerdo con el análisis que he hecho. La centralidad que tiene la evaluación en las políticas evaluativas, educativas, perdón, que son evaluativas, desde donde se definan los criterios de calidad con arreglo de los resultados de dichas pruebas y las condiciones contextuales de la escuela que hacen que persisten en temas autoritarios frente a prácticas participativas de las comunidades escolares y sus propias rutas de trabajo pedagógicos. A respecto es importante señalar experiencias que influyen de manera integral en el currículo como el proyecto Cienso Historia que se inició en el año 2003 en Nicaragua y que se dirigió a profesores y estudiantes desde el nivel universitario hasta el nivel escolar en el cual se incluye una revisión de las propuestas de formación una orientación en función de significado la finalidad de la historia en particular de la historia nicaragüense y latinoamericana y la producción de materiales educativos producidos en el marco de los objetivos generantes del programa. En esta misma línea es relevante el trabajo del Tren Cultural de Alfabetización también citado en este mismo trabajo por Josequina de Gil a propósito de la historia reciente de Nicaragua donde los jóvenes se acercan al archivo histórico de la Cusada Nacional de Alfabetización y sus logros en el ámbito social. Aquí hay una imagen del Tren Cultural de Alfabetización que es una experiencia muy interesante en Nicaragua que recone asuntos de la historia reciente y los constituyen tienen una constitución patrimonial porque es un ciudadano y también tienen un importante efecto educativo. Ahora, los tres enfoques en relación con los posibles campos de investigación. El análisis de la producción académica del país entre 1990 y 2011 muestra algunos problemas en la constitución del campo de la diáctica de la historia y la ciencia social entre los cuales señalé como relevante la falta de continuidad de los enfoques de las categorías construidas por estas investigaciones y de la producción de algunos autores representativos y el poco reconocimiento de la producción nacional entre los mismos autores del campo. Las redes de trabajo en países como Argentina como Brasil y como México se han constituido redes muy importantes para dinamizar el campo. En los otros países que no tenemos conformado a estas redes pues hay una gran discusión del campo de la enseñanza del actor. En una investigación previa que realicé con el profesor Wilson Acosta encontramos que las referencias de las investigaciones están asociadas a los planteamientos de varios investigadores españoles y argentinos y en un muy reducido número a investigadores colombianos. Por tal razón es fundamental activar las relaciones académicas con los colegas de otros programas de formación en ciencias sociales y en historia así como con los programas de licenciatura. En un balance que realicé en el 2013 se ofrecían 20 programas de licenciatura en el sector público y nueve programas en el sector privado que es el primer escenario de configuración de redes de trabajo en este sentido. Estas redes permitirían reconocer importancia de la amplia cantidad de trabajos que se encuentran inscritos en el ámbito de la enseñanza y que podrían contribuir con la definición de los conceptos métodos y debates y problemas de la historia en relación con la investigación histórica al menos en los siguientes campos temáticos. El análisis de las posibilidades didácticas de categorías, conceptos, metodologías provenientes de la investigación histórica. El estudio de los problemas actuales desde posturas como la enseñanza de la historia reciente, la historia del tiempo presente y los procesos de construcción de memoria. La investigación acerca de las relaciones entre enseñanza de la historia y política educativa. La conformación de redes de trabajo en torno a la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en la perspectiva de mejorar los estados del arte ya elaborados y desde allí plantear problemas de investigación, metodologías y grupos de investigación que fortalezcan la didáctica de la historia y la didáctica de la historia social. Y finalmente la formación de profesores en la historia y en el asunto docente entre la escuela, la comunidad y las políticas educativas. El debate acerca de la enseñanza de las ciencias sociales a partir de problemas y la enseñanza de la historia de sus conceptos, categorías, métodos y enfoques está abierto y debe estar liderado por los investigadores y especialistas del campo de la didáctica. No se puede esperar a que se evolucionen posiciones patrióticas que busquen el regreso a la historia decimonónica ni las posiciones provenientes exclusivamente de la historia que no hayan incorporado elaboraciones didácticas y pedagónicas en la investigación de los últimos 20 años. Agradezco a todos los asistentes de este evento, a los estudiantes y colegas con quienes he compartido estas reflexiones, a los funcionarios que probablemente decidieron acompañar este acto de evaluación con quienes construimos comunidad universitaria y a los evaluadores con la profesora de la profesora Mendoza, colega y amiga con quien he compartido varias de estas preocupaciones y con quien invité conjuntamente en el año 2004 la línea de formación política y memoria social, en la cual hemos hecho una apuesta formativa que hoy concentra un amplio conjunto de trabajos de grado orientados por reflexiones provenientes de investigaciones acerca de la subjetividad y la memoria de la formación política y la historia reciente. Y también agradezco a profesor Mendoza que fue mi maestro en el doctorado de Historia de la Universidad Nacional y que tan amablemente ha accedido a ser mi evaluador en mayo de la ocasión y de quien he aprendido a trabajar el detalle y la curiosidad de los argumentos. Muchas gracias. Tercero, intervención de los jurados, jurado externo, profesor, Mauricio Cachiga. Buenas tardes a todos y todas. Yo tengo una competencia que los hago abajo pero agradezco a todos y a la universidad en la facultad de acá no a Sandra que es la invitación a ser nuevamente jurado de Sandra sin ser experto en el tema como ustedes se darán cuenta muy rápidamente. pues yo creo que la generosidad para invitarme se debe en primer lugar que se ha tenido la trayectoria de Sandra en el doctorado y el jurado de su tesis doctoral que fue afortunadamente laureada la primera tesis del doctorado de Historia de la Universidad de la Universidad Nacional creo que por lo menos de Bogotá no sé si no es de Medellín que ha sido laurada es un motivo por el cual también pues me congratulo y me parece que es parte de lo que hay que considerar una promoción de una profesora. y tal vez seguramente porque he escrito algunas cosas sobre historiografía Sandra para él me incluye a veces en los pies de página como alguien que por lo menos habla de la nueva historia no creo que me considere como un expositor de la nueva historia porque ellos son un poquito más viejos así los consideraba yo pues a los de la nueva historia y el señor de ese caso era buenísimo con Guerrero y aquí al consultor del recito de esta presentación. Bueno y tal vez porque también participé por casualidad pues bueno por casualidad y por interés que he desarrollado yo en el tema pues de la enseñanza de la historia sin ser experto participé pues en una investigación que se hizo desde el grupo de la Universidad Nacional que se llamaba precisamente sobre las lutas pedagógicas parte de lo cual es también citado crítica pero escrupulosamente por santo entonces pues por eso sus razones tal vez es que estoy yo acá en fin mi concepto muy breve dice lo siguiente el capítulo de Sandra Rodríguez enseñanza y aprendizaje de la historia en Colombia en el año y en el año y en el año 90-2011 incluido en el libro pues sobre la investigación en la enseñanza de la historia en la América Latina es una rigurosa reflexión sobre el tema general de la obra para el caso colombiano de los últimos 20 años parte de tres enfoques y ya lo dijo cognitivo curricular y didáctico que los usa para abordar las cinco problemáticas que desigualmente desarrolla en el texto que son ya lo vimos relaciones interdisciplinarias categorías analíticas y autores representativos o citados temas y sujetos de investigación las metodologías usadas en esa pesquisa y posibles rutas futuras investigativas aquí ella indicó un poco lógico pero si yo pasaba a los ojos así me encontraba la cosa pero hubiera sido muy simpático una matriz pero si vean que no se hubiera visto que cruzaran los tres enfoques que los cinco a los dos pues a mí me cortó trabajo el artículo yo me imagino que ustedes no me entendieron pero bueno está más adictuado a los otros digo yo desigual porque el primer problema abordado es abordado con más amplitud es decir de todas las relaciones interdisciplinares y de últimas claves como el miembro del texto este primer tema es abordado con más amplitud que los demás seguramente porque el sistema lo merece dado el debate entre los enfoques disciplinares especialmente en historia y los interdisciplinares o los currículos integrados en el conflicto de las ciencias sociales realmente digo que sin ser experto en el tema a pesar de que la doctora generosamente me incluye en el balance reconozco que ella hizo una exhaustiva búsqueda de lo que se ha producido para cada problema no sé si me distorsiona más reconozco que ella hizo una exhaustiva búsqueda de lo que ha producido para cada problema se ha producido para cada problema desde los tres enfoques y en forma sintética menciona los distintos textos y autores haciendo pertinentes comentarios de cada uno y aquí como no soy experto en el tema pero para poner un ejemplo yo escribí para un artesílico hace muchos años en la revista de la de la de la educación y cultura en la época de los debates que se estaban dando allí los retornos de abajo de Google los textos a los años 80 cuando dejan ahí dejan escribí un artículo y entonces se están especialmente saliendo recibiendo de la de la de la de la de la lo cual muestra que esos ciento treinta y cinco registros están muy bien seleccionados deben estar seleccionados en la de la creo que todos están listos de los aportes y problemas que cada tema de cada tema desde los enfoques adoptados naturalmente el texto es muy tenso pero es muy rico hay que leerlo muy cuidadosamente porque se pierde una línea y no deja de entender el argumento de la forma sintética aunque no me parece que tome posición definida en el debate de que la enseñanza unidisciplinar o interdisciplinar es un momento que ahora será materia de debate es claro que ve como contraproducente un regreso a la historia tradicional patriótica o si se quiere llamar la matrontera pero tampoco se inclina por mirar los aportes que desde la enseñanza de la historia se ha hecho para la construcción de la memoria para el país la bibliografía de referencia es exhaustivo como ya dijimos y muestra la solidez de la investigación por lo que no dure en calificar el texto de Sandra como un balance muy riguroso hecho sobre el tema de investigación de la historia en el país durante los últimos 20 años eso de por si es un aporte simultáneo a la investigación y a la pedagogía el único elemento crítico que señalaría es que me parece que no desarrolla suficientemente la categoría de experiencia de Gumpi Thompson categoría que para doctores central en varios enfocos incluso en la página 126 no se referencia a la fuente de una extensa ciudad sobre esa categoría son los únicos que no se referen a la fuente a la fuente a la fuente porque, como ya se mencionaba acá, se trata de un trabajo que es muy completo, muy exhaustivo, coincide que es bastante denso, o sea, el número de categorías y subcategorías que van apareciendo hace que la lectura del trabajo sea muy complejo y también, digamos, por el carácter que tiene que ser un capítulo del libro, pues hay que hacer un esfuerzo de síntesis, lo que hace que en ocasiones sea muy difícil seguir la lectura y hay que volver a releerlo. Pero digo que es difícil evaluarla no solamente por la complejidad del trabajo, sino porque es muy completo el trabajo y entonces creo que es difícil también emitir como un comentario adicional o crítico en relación con lo que realiza, dado lo completo que está el trabajo. Entonces, bueno, en algunos puntos voy a ser reiterativa ya con la presentación y con la evaluación que se comentó antes. Y, bueno, señalo lo siguiente. En el capítulo del libro evaluado, la autora presentó un balance de la producción académica en la enseñanza de la historia entre 1990 y 2011 en Colombia, incluyendo aquellas investigaciones provenientes del campo más amplio de la enseñanza de las ciencias sociales, así no solamente referidas a la enseñanza de la historia, sino para el caso colombiano, como ya se explicó, para el campo de las ciencias sociales. En dicho balance, la autora identifica tres enfoques, cognitivo, curricular y didáctico, los cuales son analizados a partir de las relaciones interdisciplinarias que nos caracterizan las categorías analíticas y los autores representativos, los temas y sujetos de investigación y las metodologías. Entre las conclusiones más generales, la autora destaca algunos problemas en la constitución del campo de la didáctica de la historia y las ciencias sociales, relacionados con la falta de continuidad en los enfoques de las categorías elaboradas por las investigaciones y de la producción de algunos autores representativos, así como el poco reconocimiento de la producción nacional entre los mismos autores del campo. Se trata de un trabajo exhaustivo y muy completo que recoge la producción académica desarrollada en estados del arte previos, libros, capítulos de libros, artículos, algunos de los cuales forman parte de la trayectoria investigativa de la autora, de la maestría y doctorado, documentos oficiales, informes de investigación y memorias de congresos. En tal sentido, el capítulo precisamente apunta a solventar parte de los problemas identificados y mencionados en sus conclusiones por cuanto logra condensar, caracterizar y categorizar la producción académica, en muchos casos dispersa, existente en el país, respecto a la investigación de la enseñanza de la historia y las ciencias sociales, convirtiéndose así en un trabajo de obligatoria consulta para la conclusión de este campo de la didáctica y para la visibilización de sus principales investigadores e investigadoras y presupuestos especialistas. Además, es importante destacar que en el balance realizado, la autora plantea algunos ejes temáticos y desafíos de trabajo a partir de los cuales se podría continuar la investigación, el análisis de las posibilidades didácticas, de categorías, conceptos y metodologías provenientes de la disciplina histórica, la problematización de los desarrollos de la enseñanza de la historia reciente y los procesos de construcción de memoria, la investigación de las relaciones entre enseñanza de la historia y política educativa, así como la importancia del fortalecimiento y articulación de los grupos de investigación que han trabajado en la temática específicamente en el país. La identificación de estos ejes temáticos evidencia no solo el conocimiento que tiene la autora del campo de análisis y sus desarrollos, que si no solamente se da cuenta del balance sino de las proyecciones analíticas que se derivan de él, sino que también establece líneas de continuidad de apertura a nuevos problemas y categorías, así como el necesario diálogo académico que los campos de la didáctica de la historia y las ciencias sociales pueden establecer con los desarrollos disciplinares de la historia y otros campos interdisciplinares de las ciencias sociales, entonces parte como la discusión que se plantea de manera transversal en el capítulo. Finalmente quisiera señalar más a modo de apertura analítica derivada de la lectura del capítulo y de uno de los desafíos que allí se plantean, la importancia de profundizar en la incidencia que han tenido diferentes, para seguir utilizando la categoría de campo, como agentes del campo, académicos, institucionales, políticos, sociales, en la investigación de la enseñanza de la historia. En el escrito se evidencia el papel desempeñado por la política educativa, las facultades de educación y en algunos momentos el movimiento magisterial en la producción en este campo. Pero sería muy importante considerar en perspectiva histórica, pues precisamente las fuerzas y luchas que estos agentes han librado para incidir o no en la definición de la historia que se enseña en los contextos escolares y en la manera como se investiga su enseñanza y aprendizaje. Y bueno, un poco con este balance, pues lo que quiero decir, o más bien reiterar un poco que lo señalaba ya, es que si se trata de un trabajo exhaustivo, me creo que se configura como un documento fundamental para comprender la discusión de la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales en el país y es la obligatoria consulta para los interesados. A continuación se abre el espacio para el intercambio de opiniones y preguntas a los asistentes. Gracias. Bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues, primero, quiero visitar a la propia, la verdad que es un trabajo espectacular. Quería hacer una presentación frente a lo que mencionaba y propusor, frente, digamos, a lo de, el posicionamiento de interdisciplina. Siento que en este momento la historia de Colombia necesita abrirse más campos y no solo obligarse pues digamos a hacer digamos religios y frente a lo que mencionaba sobre los aportes que digamos ha hecho la enseñanza siento que si bien ha construido una memoria también esa memoria puede ser crítica puede que puede ser que y acercarnos más de cada de cada cenario entonces pues es como decir que si hay que tomar que vamos a una postura crítica frente a cómo vamos a estar parados metodológicamente para enseñar la historia para mí es raro estar acá pues este momento creo que estos momentos rituales de número académico son claves y de la Universidad de Buenos Aires, por su trayectoria, por sus trabajos, por sus aportes a la reflexión de la construcción misma de la Universidad de Buenos Aires, ya que por sí implicaría el reconocimiento de los ascensos formales de la Universidad de Buenos Aires, pero como además se vuelve un pretexto para el diálogo, la presentación que se nos hace en este balance reciente, ya encuentra como categoría emergente o aún no, una que empiece como a cobrar fuerzas que es la de ciencias sociales escolares, o podríamos decir, historia escolar, que se basa un poco en el presupuesto, generalmente cuando pensamos en la enseñanza de la historia de las ciencias sociales, un lugar ya común, incluso el Estado, es como el que la historia o la geografía o las ciencias sociales preexisten como disciplina que son llevados al mundo escolar, entonces viene la pregunta de si están sintonizados, si están atrasados, si las discusiones epistemológicas de la disciplina se llevan, y este planteamiento de ciencias escolares, ciencias sociales escolares, pues lo pone a pensar en algunas cosas interesantes y es que en algunos casos, ahí mismo, la misma enseñanza de la historia en el mundo escolar precedió a la existencia de la disciplina histórica, y la tesis doctoral de la profesora Alejandro Álvarez, su colega nuestro también, él hace una hipótesis interesante y es que en Colombia la discusión sobre la emergencia misma de las disciplinas sociales estuvo en su hipótesis subordinado al nacimiento de la escuela normal superior y como una pregunta más inicialmente de formas de enseñanza de las ciencias sociales, entonces es como para decir que las ciencias escolares tendrían cierta autonomía que no dependería solamente de los desarrollos mayores o femores disciplinares con las disciplinas, ni solamente, ni solamente como estuvo en el énfasis en la corriente que aumenta Sandra, que pues la creación mía estuvo muy incluida por eso cuando se estaba formando como profesores, que era la cuestión más cognitiva, porque era un gran avance pasar del conductismo venteado al constructivismo, pero pues también el otro, en esta perspectiva, el centro es como el de un sujeto, hay abstracto de todos los que salen, desconectados también de los desarrollos de la disciplina, yo siento que entre los dos está de todos un elemento clave en lo educativo que es lo político, la enseñanza de la historia, de la geografía, de las ciencias sociales, con las que damos, está mediada por unos contextos, una institucionalidad de formación de unos sujetos A, B o C, y creo que esa mediación puede ser ahí una cosa clave, y ahora que uneré en qué medida, qué tanta presencia hay, por lo menos en el balance, en la rigurosa lectura que hace Sandra, y como ya lo señaló, que viene haciendo desde antes de este artículo, y que seguramente ha seguido haciendo, como que ese otro tercer invitado, ese tercer excluido, qué tanto es visible en las reflexiones o las enseñanzas de la historia, porque en últimas veces un campo muy evidente, como pasa del campo de la historiografía misma, que es ineludible, nadie puede decir hoy, yo hago investigación histórica, haciendo hasta opción de lo político, tampoco podemos pensar en la enseñanza de la historia, haciendo hasta opción de esto, entonces eso, un bloque, y el segundo ya muy puntual es, qué tanto en la biografía que, la literatura que él exploró, encontró referencias como hasta las ciencias sociales, o las educaciones de ciencias sociales, por fuera del ámbito escolar, porque es uno de los ámbitos que ha estado muy, y curiosamente, porque incluso en ámbitos de las ciencias, entre comillas duras, se han acuñado categorías interesantes, pero en matemáticas, ya no solamente se habla de enseñanza de la matemática didáctica, de la matemática, sino educación matemática para referirse, a que por fuera de lo escolar también es una serie de instancias dinámicas de formación, de la matemática, y que en el caso de lo social y de la historia, pues es más fuerte todavía, hay una cantidad, así como las versiones sobre el pasado ya no son monopolio de los historiadores, podríamos decir la formación de criterios, conceptos, visiones sobre la historia, están atravesados por la telenovela, o sea, hay una cantidad de escenarios, yo estoy como en el campo de los movimientos, organizaciones populares, entonces mucho de eso allí circula, porque no hay movimiento que no quiera recuperar su memoria, hacer la historia, la escuela de formación política, entonces no sé, qué tanto, en los balances o lo que quieras aportar al respecto, de ese lugar de la enseñanza de la historia y las sociales, por fuera de los ciudadanos. Bueno, pues para mí es importante también poder escuchar a Sandra, creo que hanioso gran Tienes que tener un mapita de lo que pasa en Colombia con el asunto y podría decir que es de las autoras que más han producido en el campo. O sea, ya que vas terminando, las autoras han tomado más significativas en el campo de la enseñanza de la historia. Creo que el profesor Mauricio Orchila sí apunta como en el debate nodal de la asunto y es que nos asentamos nosotros frente al debate disciplinar o interdisciplinar. Porque a veces también siento que nosotros naturalizamos enunciados. Nosotros dijimos, bueno, desde los 80 las ciencias sociales son integradas y murió la historia. En los 90 murió la historia porque sigue como esta herencia y ya a partir del 2000 empezamos a hablar con la política de alineamientos. Entonces hablamos de interdisciplinaridad, ¿cierto? Que no nos vamos a hablar de ciencias sociales integradas a hablar de la interdisciplinaridad. Pero digamos, algunas investigaciones que son marginales y que de pronto a veces no aparecen con tanta visibilidad en el campo, lo que demuestran es que tal integralidad o tal interdisciplinaridad nunca ha existido. O sea, cuando se hace un reclamo de por qué nos enseñó la historia, entonces los que hacen revisiones de los textos escolares dicen, pues es que la historia es así de enseñar. Y nosotros a través de las prácticas educativas, pues vemos en la escuela que ocurre, en los libros de texto escolar, hay un tema de historia, hay un tema de ideografía y demás. Y otras investigaciones, entonces le preguntan a los propios estudiantes, bueno, usted que aprendió en eso que llaman el área de ciencias sociales, y entonces mencionan solo datos históricos. ¿Sí? Yo te digo, realmente hasta dónde hemos naturalizado el diseño de ciencias sociales, pues la idea es mostrar cómo esas relaciones, entonces creo que sería interesante como escucharte, en qué posiciones tomas en ese debate. Y en segundo lugar, y también relacionado con lo que menciona Alfonso, hay varios documentos dentro del periodo que trabajaste que abordan la genealogía de los saberes escolares. Entonces, si bien son investigaciones recientes, ¿cierto?, sí están mostrando y están incluso cuestionando, es el cual que nosotros decimos, es que las disciplinas escolares siempre están superiudadas a lo que produce la disciplina científica. Y pues resulta que cuando se empieza a hacer el ejercicio genealogico, así no a no compartir enfoque, pues se empiezan a establecer otras relaciones. Entonces, como que, ¿qué otras que es mi idea es que podemos olvidar? Pero, verdad, a mí, pues sí, el texto es tenso, pero creo que es un muy buen mapa para ubicarse en lo que está pasando en el campo. Felicitaciones también por ese trabajo. Bueno, también reitero las felicitaciones. Gracias a la profesora, mi colega Sandra. Mi pregunta va como director del Departamento de Ciencias Sociales, que está en el proceso de evaluación de la licenciatura, y tiene que ver un poco con los cuestionamientos que se han hecho. En la medida en que sí, el trabajo contribuye a hacer también un proceso de evaluación de la formación de la dechos en la licenciatura en la educación básica, en los procesos de ciencias sociales. Todos los debates alrededor de las disciplinas, con la interdisciplinaridad, porque hay un presupuesto que existe en la propuesta curricular de nuestro programa, y es que efectivamente es interdisciplinar. ¿Cuál sería? ¿Qué contribución podría hacer este trabajo frente a esos procesos que tenemos que hacer nosotros? ¿Y a la vez que hemos sido, podemos evaluar el programa en años anteriores? ¿Y cómo contribuiría entonces para fortalecerlo, o darle virajes, o seguir el mismo ritmo que se viene llevando a ese programa, que está formando los maestros de ciencias sociales? ¿Es un proceso básico en el país? ¿Qué más? Buenas tardes, me adhiero a las felicitaciones colectivas por este interesante trabajo de la profesora Sandra, y una pregunta como para seguir ampliando los debates, ya no sólo en torno a los saberes, sino también a las posturas pedagógicas. Y es a propósito del cuestionamiento que tú haces, el autoritarismo con el cual se percibe también la enseñanza en este campo, y cuál sería entonces tu posición, a propósito de también que nos hemos ido al otro extremo, del todo vale, y de modalidades de participación, donde en últimas el saber queda relegado a un último lugar, y donde prácticas pedagógicas empiezan a legitimar la opinión como equivalente a dominar la gramática de una disciplina. Entonces me parece interesante que nos ilustres tu punto de vista sobre el tema. Bueno, primero me parece que es importante aclarar un asunto, y es que las ciencias sociales como campo de formación para la docencia, digamos casi que es una novedad nuestra en el balance general que da con lo que ha pasado por lo menos en los países de América Latina. En otros contextos nacionales existe formación para ser profesor en Historia, para ser profesor en Geografía, y eso pues sin marcar una diferencia, porque nosotros optamos por una formación que estuviera ligada con las ciencias escolares como área básica general en el ámbito de la enseñanza escolar. Entonces eso nos llevó a otros debates. Ese es como un primer elemento de contexto que me parece interesante mostrar. El segundo tiene que ver con el momento en el cual se dieron los debates sobre la disciplina en el mundo, lo disciplinario y lo interdisciplinar. Yo en el contexto más reciente, fui con ese momento en los años 80 precisamente con la investigación de la consultoría que se hizo sobre textos escolares que abrió un debate en relación con lo que se enseñaba en la escuela. Y eso que se enseñaba en la escuela estaba básicamente referenciado a los textos escolares. O sea, no se había en ese momento hecho la elaboración en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje, con las condiciones particulares de los profesores en sus contextos, a no ser que fuera en el marco del movimiento magisterial, del movimiento pedagógico, en donde el debate político excedía a este tema de las ciencias sociales que estaba ligado fundamentalmente con la configuración del maestro como un incentivador del proceso cultural y político en los sectores locales, barriales, comunitarios y escolares. Entonces, se junta ese contexto político con esas condiciones de formación y se abre el debate en torno a lo que es la enseñanza de la historia en relación fundamentalmente con los contextos, los saberes escolares ligados con los textos escolares. Los historiadores entraron a ser parte de este debate muy fuertemente, pues el profesor Fabrizo estuvo en ese debate, pues el profesor Fabrizo también. En el balance que hago está Javier Guerrero también. Hay muchos historiadores que escribieron en Educación y Cultura que era el escenario de difusión de los saberes sistematizados en torno a esta problemática, pero los historiadores no continuaron en el debate, replegaron en el debate educativo y el debate educativo quedó circunscrito al tema psicológico, a pensar que el tema del aprendizaje, fundamentalmente asociado a las perspectivas psicológicas. Eso no es una valoración positiva ni negativa, sino que es una condición de lo que pasó en ese momento. Al ocurrir de ese modo, las investigaciones que yo logré identificar, pues yo soy licenciada en el año 93, y en el momento en el que yo estaba estudiando en la universidad distrital, este debate fue importante en la universidad distrital, y la psicología configuró grupos de trabajo en torno a lo que sería el aprendizaje de historia, por fuera de la reflexión sobre los contenidos históricos, sobre los contenidos que se enseñaban. Entonces, no hubo una preocupación efectiva por los contenidos, sino hasta épocas más recientes, cuando temáticas como la conciencia histórica, pensar históricamente, pensamiento histórico, entraron como a jugar un papel importante, y las temáticas relacionadas con la memoria, con la enseñanza de la historia reciente, que fueron incorporándose, sobre todo por la influencia del trabajo de Argentina, que sí incidieron para que volviéramos a pensar en el tema de la enseñanza de la historia. Pienso que hay dos razones por las cuales se incluye un debate en relación con la disciplina histórica. Uno tiene que ver con un prejuicio que se consolidó en esa época, y era suponer que pensarse desde la disciplina era pensarse desde esquemas restrictivos, sin haber hecho un análisis que significaba pensar la enseñanza desde la disciplina. Y yo hago incluso en el texto una cita, me pongo una cita de un trabajo de Jairo Gómez, en el 4 de donde se compara la discusión con un asunto completamente restrictivo, y que es la idea de la disciplina. Entonces me parece que se creó como un prejuicio sobre la disciplina, fundamentalmente la historia, porque no encuentro eso mismo con la geografía. Cuando la gente habla de la geografía, no hay un prejuicio de que se está hablando fundamentalmente desde la disciplina, sino que fundamentalmente se está asociado a la historia. Entonces sí creo que existió poca profundidad en el debate, y entonces el debate se orientó hacia el tema de lo interdisciplinar. Pero lo interdisciplinar estaba en cierta, tanto en la enseñanza como en el ámbito general de las ciencias sociales, tanto que cuando la Universidad Nacional abrió el doctorado en ciencias sociales y humanas, los seminarios especialmente orientados al debate interdisciplinar, pues sigue teniendo esa misma discusión de que es lo interdisciplinar, que es lo interdisciplinar y donde están las categorías, que es hacer investigación de frontera. Todos esos debates son parte de las ciencias sociales contemporáneas, y quisimos como hacer una transposición de ese debate a la enseñanza. Y yo creo que eso fue lo que no se logró, y lo que apareció fue la integración escolar, pero no el trabajo desde la interdisciplina. Eso con respecto a los saberes sociales, yo creo que hay que hacer tres distinciones conceptuales. Una cosa es la historia de los saberes escolares, otra cosa es las dinámicas específicas, y otra cosa es la configuración de los códigos disciplinares, en particular el código disciplinar y la historia. En el primero, que son los saberes, la historia de los saberes escolares, eso está asociado fundamentalmente a la configuración de la escuela, a la historia de la escuela y a la constitución de los sistemas de orgullos nacionales. En el ámbito de la didáctica específica, estas didácticas, las discusiones sobre didáctica, parecen mucho más sistematizadas en los años 80, en la configuración de tres cosas, que es la psicología y las dimensiones del currículo y los saberes que se encienden en la escuela, en los tres elementos que lo configuran. Y el código disciplinar de la historia, en particular que es un concepto que trabaja la ley de la opuesta y que se ha incorporado en muchas investigaciones, especialmente aquí, sino en otros países, que tiene cuenta la manera como la escuela configura un código en donde están escritas las normatividades oficiales, nacionales, locales, los libros de texto, las prácticas cotidianas regulares de los maestros, las memorias de esa práctica, los cuadernos de planeación de todos esos elementos, que serían como los documentos que permiten identificar cómo se configuró de manera específica el código universitario escolar. Entonces, son como tres conceptos que han ido a presenciar en su pregunta con su relación con la investigación, y en el cuarto capítulo de la tesis que yo realicé, hice un análisis sobre la enseñanza de la historia en relación con la tesis de la historia en particular. Y pues, efectivamente, la enseñanza de la historia, o la historia parece tematizada inicialmente como un asunto de la escuela, y es después, en los años 60, que empieza a aparecer como la dimensión disciplinar de la historia. En relación con el cuestionamiento sobre lo que implica una posición sobre la enseñanza de la historia, pues yo me formé transnacional en el campo de la historia, y me parece que es importante la formación disciplinar cuando se piensa en los temas de la enseñanza, yo considero que eso es importante. Y considero que la formación disciplinar no excluye los debates con otras disciplinas, pero me parece que sí es importante tener un lugar para pensar si esa relación con otras disciplinas. Entonces, sí, para mí la formación disciplinar es un asunto importante. Ya se llega a esa formación disciplinar desde problemas, desde conceptos, ese es otro asunto, digamos, pero sí creo que la formación disciplinar es fundamental. Y la pregunta que me hace el jefe... Yo sí creo que es importante que revisemos el jefe. Digamos, nuestro plan de estudios y nuestra perspectiva curricular. En el 2013, yo hice un balance de todos los trabajos que hay, de todas las licenciaturas que existen en el país, y yo les decía, 20 programas de carácter nacional, de carácter público, no de programas de carácter privado. Hay dos licenciaturas en historia. Estos son licenciaturas en educación básica, conectas en ciencias sociales y licenciaturas en ciencias sociales. Y pienso que este debate sería pertinente para todos los que trabajamos en el campo de la formación de profesores para ver, pues, porque nosotros le pusimos ese nombre a las carreras porque el detesto 78 del 2002 incidió para que todas las carreras tuvieran esa nominación y tienen una estructura curricular basada en la norma nacional. Entonces, yo sí creo que vale la pena hacer esa revisión y pensar en que una formación disciplinar no riega con los debates sobre interdisciplinaridad. Lo que pasa es que uno tiene que tener un lugar para pensar si ese es el problema. No puede suponer que el interdisciplinar puede ser un resultado neuroso, sino que sí tiene que tener un lugar para hacer esa reflexión. Y con respecto al autoritarismo, yo pienso que no es solamente un tema de la escuela, nosotros recientemente, hasta hace muy poco, tuvimos prácticas autoritarias muy claras en la universidad. Teníamos un edificio que tenía una puerta que decíamos que era el buque. y cuando el primero de julio se quitó la puerta, hubo una celebración colectiva en torno a eso que era un símbolo del autoritarismo. Pero cuando vinieron los, bueno, un par de valor que vino hace poco, de todo lo que pudo comentar, lo que más le pareció interesante es que hubiéramos quitado la puerta de fe, que era desastrosa. Entonces, esos símbolos del autoritarismo sí son muy fuertes. Y yo creo que lo que pasa en relación con el autoritarismo en la escuela es que como se promueve el pensamiento único, el pensamiento único ligado con el patriarcalismo, el racismo y el autoritarismo, entonces eso impide que en la escuela se creen perspectivas críticas, y en perspectivas críticas no es tener una posición doctrinaria de decir, un poco ideológica, sino ser capaz de cuestionar esos tres elementos constitutivos del pensamiento. Y yo creo que... ¡Gracias! ¡Gracias!